Pedro Palacios ya está conectado con nosotros, de hecho desde hace una hora ya conectado, exalcalde de Cuenca, quien es Pedro Palacios, máster en programación neurolingüística, también tiene un máster de gris en comercio internacional y también uno en administración de empresas, incluso un diplomado en finanzas corporativas, recordemos que de dos mil diecinueve a dos mil veintitrés fue alcalde de Cuenca y fundador del movimiento político Nueva Generación y del colectivo Integración Ciudadana. Damos la bienvenida hoy a La Voz Azua y a La Defensa, Pedro Palacios. Gracias por esperar, Pedro. Muy buenas noches, espero que hayas disfrutado este programa. Oiga, no le quiero quitar la sonrisa, pero ¿cómo es que pierde la alcaldía en Cuenca? A ver, ¿qué le pasó? Oiga, ¿por qué tuvo tan saturada la votación? Así por poquito, ¿qué ocurrió? En primer lugar, Ale, un gusto realmente saludable a usted, a Blanca, a Gaby, gracias por permitirnos estar en este espacio y sí, la verdad, estábamos haciendo unas pruebas de conectividad y me quedé pues escuchando el programa, la entrevista anterior. Bueno, esa es la democracia y eso es lo lindo de la democracia. Las cosas no están dictadas, dadas ni escritas y es parte de un proceso de crecimiento de los pueblos. Así que nos quedamos, sí, por dos mil ochocientos votos, pero bueno, yo soy un fiel creyente y Dios sabe por qué hace las cosas. Seguramente lo que se nos viene para futuro será algo extraordinario y algún rato podré contarles con testimonios de vida. Pero cuente ahorita una vez, lo que se viene es que se va a la asamblea, ¿va a liderar alguna papeleta? Para nada, este momento no es una posición en la cual yo me sienta cómoda, yo estoy seguro que habrá otras personas que lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Nueva Generación es un movimiento provincial aquí en Azuay y presentará sus candidatos, así que esperamos ser una alternativa una vez más y que la ciudadanía pues tenga la posibilidad cierta de escoger entre los candidatos, ojalá a quienes formen parte de la lista de Nueva Generación y hacer lo que hemos buscado y lo que hemos hecho en estos años, ¿no? Una filosofía de humanismo pragmático, lo que le haga bien al ciudadano, al ser humano, no importa si viene de un concepto de izquierda, de derecha, liberal, neoliberal, conservador, lo que fuese, no importa lo que le haga bien al ser humano. ¿Y Pedro Palacio va a esperar el 2025, Pedro Palacio, o las próximas seccionales? La verdad es que tantas cosas pueden pasar en corto tiempo, imagínense hace 15 días atrás, 3 semanas atrás, no teníamos idea de que iba a estar nuevamente el país en un tema de elecciones, entonces las cosas cambian y son muy dinámicas y si bien es cierto uno puede proyectarse hacia futuro, todavía me parece que es demasiado pronto avizorar un tema electoral sea para el 25 o peor aún para el año 27. Muchas gracias, esa es mi ronda de mi parte, Pedro. Pedro acaba de dejar una ciudad importante que fue de alguna manera manejada, muchos aplausos en torno a la planificación, cosas que quedaron pendientes, yo no quiero decírselas, no quiero señalarlo, haga usted un mea culpa, ¿qué le dejó debiendo a los cuencanos? Mi querida Blanca, yo no sé si hay que hablar de qué es lo que se queda debiendo porque una ciudad que va creciendo siempre tiene necesidades. Es hermoso ver a un exfuncionario decir, me falto aquí, es simplemente eso. No, 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 es que siempre hace falta, pese a que obtuvimos muchos récords, uno de ellos el que más recursos financieros obtuvimos y eso con pandemia, 250 millones de dólares, pero pese a eso, tiempos de procesos de contratación, de ejecución, etcétera, no es suficiente para cerrar las brechas enormes que venía teniendo nuestra ciudad a nivel de infraestructura, me refiero, a nivel del tema social, que es importante, pero en esa misma línea, por ejemplo, logramos aprobar luego de 40 años la planificación de la ciudad para los siguientes 50 años y ahí están planificadas equipamientos que son necesarios, tanto en educación como en salud, movilidad, etcétera. Entonces, marcamos una hoja de ruta que es fundamental, sobre todo cuando se quiere ver hacia el futuro y, por supuesto, las nuevas administraciones que vengan, la actual y las que vengan, con su toque personal, con sus ideas, pero en un eje pragmático donde la planificación, insisto, está dada como tal. Entonces, sí, faltaron cosas, por supuesto que sí, por ahí se nos quedó un mercado mayorista o de central de transferencias que estaba prácticamente al final de todo su proceso solo para contratarlo, por ahí un mantenimiento importante, el aeropuerto que también estaba para contratarlo, pero lo importante no es lo que queda pendiente, lo importante es la hoja de ruta, al menos en mi criterio, siempre muy respetuoso del que piensa diferente, es esa hoja de ruta que nos va a permitir a Cuenca, con esa visión de futuro, tener realmente esos objetivos planteados y logrados de cara a corto, mediano y largo plazo. Sí, importantísimo. Hay una situación dentro de todo lo que dijo, que se sintió en su administración y es esta mirada a largo plazo que se deja de lado en una administración pública por lo general, porque la cuota política es lo que se ve, usted que estuvo en la alcaldía, en una alcaldía lo entiende. ¿Qué hizo que cambie el chip? Porque acaban de empezar muchas alcaldías, Pedro, y es necesario que también se escuche la voz de la experiencia de una ciudad como Cuenca, que ha invitado a la academia a su planificación, que ha invitado a organismos sociales y no gubernamentales a su planificación, a participar de su planificación. Esta mirada a largo plazo, aunque no necesariamente deja un rédito político de... El alcalde hizo, el alcalde estuvo, la ciudad no está contando con que la ciudad ya está planificada a 50 años. ¿Qué lo hizo cambiar el chip ya sentado en la alcaldía? Y si me permite un paréntesis, por ahí siempre se decía falta de obras. Le cuento, 729 obras, algo histórico para una administración de cuatro años y sobre todo con el tema de pandemia. Entonces, hemos desmitificado muchas cosas. ¿Qué es lo importante de un cambio de chip? Número uno, no entrar en un proceso de administración con compromisos. Hemos tenido, obtuvimos la suerte enorme y la bendición de Dios, por supuesto, y el favor de la ciudadanía, de poder tener una administración de cero compromisos con cualquier sector. Sector del transporte, sector empresarial, sector industrial, sector de mercados. No había ningún compromiso. No es que hubo una cuota, de apoyo económico o social de campaña para poder llegar. Entonces, eso da una libertad enorme para tomar las decisiones que son fundamentales. Número dos, usted ya lo dijo, la vinculación. Si usted no vincula, si usted me permite, ustedes me permiten, es como una mesita de cuatro patas, ¿no? Para que haya estabilidad, equilibrio, por un lado está la administración pública, pero por otro lado está la academia, por otro lado están los sectores productivos y, por supuesto, la otra patita fundamental son los sectores sociales. Si usted no invita a cada uno de estos sectores a ser parte del proceso, a involucrarse en el proceso, a sugerir, a debatir, discutir, no coincidir, coincidir, es muy complicado que pueda avanzar. Y este proceso de planificación, le comento que nos tomó tres años. En segundo debate fueron más de cincuenta sesiones de consejo cantonal. Fueron cuarenta y ocho personas que ocuparon la silla vacía, tres veces más el número de personas que formamos el consejo cantonal, alcalde y fejales. Más de cinco mil personas participando activamente en diferentes sesiones, fueron cerca de doscientas cincuenta reuniones. Entonces, ahí es cuando, al menos en mi criterio, se puede recoger de una forma mucho más amplia la participación y las ideas de la gente. No todo vamos a coincidir porque hay temas muy opuestos, pero podemos llegar a términos medios y es lo que creo que hemos logrado en Cuenca y es por eso que hoy por hoy, no solamente esa planificación a futuro, sino lo que hemos alcanzado en estos cuatro años. Más de sesenta y cinco reconocimientos, premios, condecoraciones, etcétera. Y toda una serie de actividades nos han permitido, nos están permitiendo, uno, seguir siendo el cantón que más ha reactivado la economía del país. Número dos, el principal destino turístico del país, pese a no tener la conectividad terrestre adecuada y los temas, por supuesto, de inseguridad que son a nivel nacional, en la Cuenca no es excepto de, o no tienen la excepción de ello. Sin embargo, acá sí tenemos un plan de seguridad que no existía, único en el país, y lo implementamos y lo aplicamos. Entonces, eso es parte, insisto, de una planificación que logramos generar dentro de nuestro cantón. Y este año, Pedro, ahora que ya salió de la alcaldía, ¿cuál es su agenda política? ¿Sí se va para la asamblea en estas presidenciables, en estas elecciones que vienen, o qué es los que va a hacer? ¿Qué tiene pensado? Le comentaba, Alan, hace un momento que no, por el momento no me veo yo en un espacio de asamblea, creo que no es. A ver, una de las cosas fundamentales para cualquier actividad que uno vaya a hacer, tiene que haber un profundo convencimiento de hacerlo, ¿no? Y en este caso, no existe en mí un profundo convencimiento de poder. Pero ya, ¿qué se va a dedicar entonces? ¿Se va a quedar en la casa? Cuéntenos. Bueno, no estaría por demás. Le cuento que durante cuatro años, apenas ocho días de vacaciones, ya la familia reclamaba. ¡Wow! Imagínese, usted debe decirle aquí a mi querida exalcaldesa de Guayaquil, oiga, yo trabajé toda mi administración, importantísimo, ocho días de vacaciones nomás, imagínese la otra hasta Hawái, se ponía en tirón, vamos a ver, y ahora se va a descansar. Pero Baja quería dar ningún mérito, porque sí pasa factura al tema familiar, así que tampoco recomiendo, tal vez lo uno, pasar de vacaciones, ni lo otro, no sacarlas, ¿no? Yo creo que hay que buscar también ese equilibrio en la familia. Termina el 13 de mayo, y el día 15, desde el día 15 ya estoy laburando, las cuentas no se pagan solas, así que realmente yo soy una persona muy activa todo el tiempo, y estoy en mis actividades particulares, privadas, pero paralelamente el movimiento que hemos generado, que lo fundamos hace ya un tiempo atrás, también está activo y está a este momento en este proceso precisamente de formar sus listas para asambleísta. Y esperamos tener las primarias en los siguientes días, y probablemente habrá que ver si se abre la opción de una alianza a nivel nacional, que creo que también sería conveniente, porque en un tiempo tan corto, de un año, cuatro meses, 16 meses en total, la verdad no deberíamos, y veo con mucha preocupación, la dispersión. Aquí no debemos tener una dispersión tan grande, debemos más bien buscar coincidencias, puntos de coincidencias, ojalá entre todos los sectores, y al margen de quien pueda llegar, esos puntos de coincidencia, todos, absolutamente todos, remar para poderlos lograr. Uno de ellos, el tema de seguridad es fundamental, y todos, sin excepción, de, me refiero a las corrientes políticas, debemos ponernos de acuerdo en cosas elementales, y remar y jalar para allá. En 16 meses no se va a cambiar el país de tantas cosas que se requieren, me refiero a inversión en salud, en educación, en infraestructura. La verdad, en 16 meses es muy poco, entonces, pongámonos una agenda mínima, pequeña, pero mínima, indispensable. Uno de ellos es el tema de seguridad. Otro de ellos seguramente va a ser cómo afrontar el tema del niño, que es algo que nos, nos, es evidente lo que está sucediendo. Y número tres, por supuesto, el tema de empleo, ¿no? Entonces, qué bases podemos generar en este corto tiempo, desde la política pública de la Asamblea, y desde el Ejecutivo, quizá que llegue, para que, poniéndonos de acuerdo y remando para el mismo lado, poniendo el hombro, en este corto tiempo tengamos la capacidad de mantener, de alguna manera, estable al país, luego de estas semanas, de estos meses, de estos años de inestabilidad que hemos tenido. Bueno, ahí está, Gaby, igual para que tengas presente, están interesados en alianzas, así que, Gaby, que es una estratega aquí, probablemente pueda contactarlo más adelante, pero ahí, ahí dejo conectado el asunto. Sí, qué gusto. Sí, qué gusto, dice Gaby. Creo que yo no estoy con suerte. Mil disculpas, pero Pedro, bueno, qué gusto tenerte igual en la defensa. Creo que nos vemos hace dos años, creo que estuvimos en Cuenca. Realmente es una ciudad maravillosa. Yo solo te quería preguntar, ¿cuál es la obra por la que quieres que realmente te recuerden los cuentanos? Si tienes que mencionar una sola. Sostengo, es la planificación. Esa, para mí, es el tema más importante y trascendental. Si uno no planifica, en este caso, el tema urbano, urbanístico, un crecimiento ordenado de la ciudad, vamos en el corto plazo, y no se diga en el mediano, tener muchos problemas. El desabastecimiento de servicios públicos, llámese agua, tractarillado, telecomunicaciones, transporte, etcétera. Vamos a tener un tema de movilidad muy complejo que ya vive en otras ciudades, no solo del Ecuador, sino de otros países que han crecido y sin esa planificación adecuada y correcta. Muy, muy difícil. Vamos a tener un tema de contaminación ambiental complejo. Por supuesto, una mala o baja calidad de vida versus la que hemos logrado tener nosotros ahora. Entonces, la planificación lo que cuida es precisamente eso. Y les doy solo un dato en nuestra planificación. El 97% del territorio del cantón Cuenca está entre áreas de conservación, protección y producción agrícola. Y apenas el 3% está destinado para tema de vivienda, de comercio, de industria, etcétera, y de largo plazo, me refiero. Entonces, son pequeños detalles que parece que no fueran importantes, pero eso es lo que realmente busca una ciudad que está creciendo como es Cuenca, un cantón que está creciendo como es Cuenca, de cara hacia futuro. Y realmente para mí eso es lo más importante. Una obra civil, hay muchas, y muchas pueden ser buenas para unas personas y otras buenas para otras. Pero al final del día, con eso no llegamos hacia mañana o hacia pasado mañana. La planificación sí nos permite llegar hacia mañana y hacia pasado mañana. Bueno, ahí estamos, querido Padre, Pedro, perdón, Pablo, que a la vez se le cambia el nombre, Pedro, Pedro, Pablo, si no, ah, Dios mío, si no, ni se parecen. Pero no, no, no soy Pablo, además. Todo bien con Pedro, Pablo. Bien, este, Pedro, muchísimas gracias a esta pequeña entrevista. Lo vamos a invitar, oiga, para seguir hablando de ciudades. A mí me encanta, en serio, el desarrollo, la planificación ordenada, y creo que, ya se lo dije antes de empezar la entrevista, creo que Cuenca ha sido un ejemplo de cómo se hace una ciudad participativa. En serio, aplausos por eso, pena por lo que no ha dejado concluso, pero que la gente también debe entender, ¿no? Llevar a una ciudad es un poco complicado. Lo vi también alzando la voz cuando halló un caso de corrupción, exigiendo transparencia, y bueno, esas cosas son loables y creo que quedan en la memoria de la gente. Así que muchísimas gracias por este tiempo, de verdad. A ustedes, 30 segundos o menos, le cuento, Cuenca, el municipio de Cuenca es el único que tiene el sistema antisoborno habilitario. Sí, estoy totalmente consciente, ajá, estoy totalmente consciente y se hizo en su administración. De hecho, por eso le digo, incluso la ciudad es caso de estudio a propósito de eso, que sigan con lo bueno que se mantenga y bueno, pues a crear planes de gobierno, porque usted tiene enterita la carrera política, no descanse mucho. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Qué honor y seguro habrá otra oportunidad. Bendiciones. Un abrazo gigante. Muchas gracias.